Ya lo ven, todo está preparado para la partida de Diego. Este fin de semana Teruel regresa de nuevo al siglo XIV, algo que ya es una costumbre. Así comenzó todo, con la promesa de amor eterno de los dos amantes sin conocer el triste futuro que les esperaba. Arranca como cada primer fin de semana de octubre la partida de Diego, preludio de las bodas de Isabel. A esta hora, Javier Lizaga, ¿ya han comenzado a declararse Isabel y Diego? Pues solo faltan ya de hecho Isabel y Diego, que hoy van a debutar doblemente, porque esa pareja protagonista, por una parte, se estrena hoy frente al público. Esto va a servir de ensayo de cara a febrero. Por otra parte, la séptima edición de esta partida de Diego gana espacio literalmente y ocupa por primera vez como escenario esta plaza del Tórico, donde en unos instantes los amantes van a declararse su amor. Aunque hoy los protagonistas han sido también los números, el balance económico que se ha presentado dentro de ese congreso recreacionista que se celebra en paralelo con invitados de Italia e Irlanda. El impacto de las bodas de Isabel de Segura es económico, turístico y social. Solo los turolenses que participan en la fiesta se gastan un millón de euros en comidas y mantenimiento de sus jaimas. Si a esto sumamos el gasto de la fundación y el ayuntamiento, la cifra aumenta a dos millones y medio de gasto directo de la propia ciudad. En torno a 17.000 personas que participan vestidas, pero sí que es verdad que son 5.000 los que directamente realizan ese gasto simplemente en comidas, en hermandad, cenas. El gasto medio por turista es de 60 euros. Las 2.000 plazas hoteleras de la ciudad están llenas durante el fin de semana de las bodas. Para la partida de Diego, que comienza hoy, la ocupación es del 85%. La partida de Diego, aunque lleva ya unos años, va creciendo, se va notando, pero a nivel de ocupación no llega a ser el mismo impacto. Nosotros venimos de Alicante y ahí sí que lo de los amantes de Teruel sí que se oye así. El impacto social supone además la integración de toda una ciudad. La fiesta de las bodas consigue reforzar la cohesión y el sentimiento de identidad de los 17.000 turolenses que participan. Son los datos del estudio que han presentado en el Congreso de Recreaciones Históricas que se celebra este fin de semana en Teruel.